¡Ariba! ¡Cobre chico! ¡Con el calabazo! ¡Arriba! ¡Como se va! ¡Ahora no falta! ¡Ya lo venimos! ¡Es una vaina! ¡Colentura! ¡Bien! 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 ¡Ariba! ¡Bien! 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 ¡Abar! ¡Bien! ¡Bien! ¡ counters! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chino! ¡Gracias! ¡Que venden la celuacita ya! ¡Sineice! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Posa! ¡Posa las islares! ¡Que venden siempre! ¡Arriba las islares! 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 ¡Gracias!